Y lanzar un mensaje para que todos vayan hoy a ejercer su derecho al voto, para que todos vayan hoy, se acerquen, encuentren un momento a lo largo del día para poder acercarse a su colegio electoral y votar. Es mucho lo que nos jugamos. Lo llevo diciendo durante estas últimas dos semanas de manera muy especial. Nos jugamos el futuro de la región de Murcia para los próximos cuatro años. Y ese futuro pasa por un gobierno fuerte, por un gobierno sólido, que proteja y defienda a las familias de la región de Murcia, que proteja y defienda a los jóvenes de la región de Murcia para que tengan oportunidades.